Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Solfeo básico para la escuela, canción Joy to the World. Gracias por ver el video.